Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y reiteramos la invitación a todos a que mantengan todas las medidas de cuidado de la salud. La salud es solo una, la vida es solo una y la salud es el tesoro más grande que tenemos, hay que cuidarlo. Así como cuida Don Rodrigo Cubero los colones y las reservas que este país tiene depositadas en el Banco Central. Pero no hablaremos, por lo menos para empezar, con esa dimensión de Don Rodrigo, quien lo ha hecho de manera estupenda, sino que hablaremos del abogado excelente que es él en algunas interacciones hace unos poquitos años. Cuando nos reencontramos, yo empecé a escucharlo y se leí, se percibía ese conocimiento jurídico que no se recoge en los árboles, sino que implica una elaboración importante que este abogado de espléndido que es Don Rodrigo Cubero ha atesorado. Bueno, antes, lo sigue, el tesoro lo mantiene, pero mucho antes de que se fuera al Reino Unido y a otros lugares a ampliar su estrategia y tal vez, para empezar, yo podría decir que había una vez allá por 1950, una asamblea legislativa que aprobó que la sección del Banco Nacional, que era de emisión y que venía desde hace 100 años, se convirtiera en el Banco Central de Costa Rica. Más adelante, allá por 1985, esa ley fue a reparación y a enderezado de pintura, diría yo, y posteriormente, y a partir de eso, se dio algo que Don Rodrigo Cubero caracterizó como la función de Faro y Guía, y más recientemente, en los dos últimos años, una serie de proyectos que el Banco tenía se convirtieron en leyes de la República. Por favor, Don Rodrigo, y de nuevo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Don Manuel, por la oportunidad y realmente un placer compartir con usted y con todos los que nos siguen en 15 UCR. Realmente, como usted mencionaba, Don Juan Rafael, el Banco Central ha tenido una trayectoria muy interesante, pero su trayectoria incluso predata a 1950. Uno podría pensar que ya hay alguna función de Banca Central cuando se establece la creación del Colón, ya en el siglo XIX. Yo pensaría que la fundación del Banco Internacional de Costa Rica, también que era un banco del Estado, ya genera una impronta de lo que sería el Banco Central. Tal vez la más clara de esas huellas fundacionales de la Banca Central en Costa Rica fue el otorgamiento del Banco Internacional de Costa Rica en el año 1921 del monopolio de la emisión de colones. Y eso yo lo utilizo como una especie de piedra angular. Si se quiere también una excusa para hacer un análisis de lo que ha sido la Banca Central en el último siglo en Costa Rica, usando ese como el punto de partida de la Banca Nacional. Entonces, le llamo yo a un siglo de Banca Central en Costa Rica en una presentación que hice en un foro que usted mencionaba recientemente de la Academia Centroamérica. El Banco Central ya propiamente se funda en 1950, como usted mencionaba, y recibe todo un enderezado de pintura, decía usted, de una reforma integral en su ley orgánica en el año 1995, junto con la introducción de la ley reguladora al mercado de valores que realmente también reforma sustancialmente el sistema financiero costarricense. Esas dos fueron las reformas más importantes en el sistema financiero que tuvo Costa Rica desde entonces y hasta hace tres años. Cuando nos lanzamos a hacer una reforma profunda y muy importante del sistema financiero en el proceso de acceso de Costa Rica a la OVPE. Y ese proceso, Juan Rafael, involucró varios proyectos de ley. Uno, para fortalecer la autonomía del Banco Central. Ahí se establecían algunas modificaciones importantes a la ley orgánica del Banco Central. Entre ellas, por ejemplo, establecer causales de despido para el presidente del Banco Central. De manera que, si bien el presidente del Banco Central es nombrado por el Consejo de Gobierno, que su remoción únicamente antes del término, antes del cumplimiento de su término, de su plazo de nombramiento, únicamente pudiera darse por causales bien justificadas. Y eso le da fortaleza a la independencia institucional del Banco Central frente al gobierno, porque entonces eso le permite al presidente del Banco Central poder hablar con claridad sobre lo que el país requiere, sin temor a que le caiga una notificación de despido de parte del Consejo de Gobierno. Otra parte de esa reforma a la ley orgánica del Banco Central para fortalecer su autonomía fue cambiar el periodo de nombramiento del presidente del Banco Central, de modo que no coincida enteramente con el del presidente de la República, como ocurre hoy en día, sino que estuviera parcialmente removido. En principio nuestra propuesta era que quedara, exactamente que cayera la mitad de los dos periodos presidenciales, es decir, que el presidente del Banco Central fuera electo al final del segundo año del gobierno y fungiera por cuatro años, de manera que estuviera dos años en un gobierno y dos años en el siguiente. Al final en la Asamblea Legislativa no hubo demasiado apoyo a esto y quisiéramos reformarlo para que solo hubiera, para que al presidente del Banco Central se le nombrara un año después de entrada en funciones en una determinada administración de gobierno. Entonces quedaría un año con un gobierno y tres años con el siguiente presidente del Banco Central. Así es como está en este momento en la ley. En todo caso, fueron modificaciones importantes, acompañadas de una tercera, que era la remoción del derecho al voto en el caso del ministro de Hacienda, que era también una forma de darle distancia al Banco Central en relación con el gobierno. En el pasado el ministro de Hacienda tenía voz y voto en la Junta Directiva. Esta reforma le quitaba el derecho al voto, si bien no el derecho a voz, de manera que sí puede participar en las sesiones cuando bien lo tenga el señor o la señora ministra de Hacienda, pero no tendría derecho a voto. Esas fueron las reformas en relación con la ley orgánica del Banco Central. Se introdujo otra reforma, don Juan Rafael, para... Tal vez, don Rodrigo, cubramos las reformas adicionales en el siguiente segmento una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a lo recalqué al abogado presidente del Banco Central de Costa Rica, que además es un economista con un doctorado en el Reino Unido. Por favor, don Rodrigo, ha hablado usted de las otras partes de las reformas recientes. Muchas gracias, don Juan Rafael. Y en efecto, fue un conjunto de reformas importantes. Mencionaba ahora la reforma a la ley orgánica del Banco Central. Se dieron cuatro otras reformas importantes por vía de ley. Don Juan Rafael, una que permitió la operación de sucursales de bancos extranjeros en el país, otra que reformó varios capítulos de la ley reguladora del mercado de valores y otras de ellas, otra que introdujo y fortaleció la supervisión consolidada en Costa Rica, y finalmente, tal vez en términos cronológicos, la última, pero cuidado que de todas estas, tal vez una de las de mayor significación histórica, la que introdujo el Fondo de Garantía de Depósitos y modificó el régimen de resolución bancaria. Entonces, me voy a referir a estas otras cuatro reformas en sucesión. Y usted me dice, don Juan Rafael, si quiere comentar sobre alguna en particular. Ya me había referido a la que tiene que ver con la independencia del Banco Central. La segunda que mencionaba es esta, que le da autorización a bancos extranjeros para operar por vía de sucursales en el país. En Costa Rica, hasta el 2019, se permitía la operación de bancos extranjeros, pero únicamente por la vía de subsidiarias. Una subsidiaria es una sociedad anónima, o una sociedad enteramente establecida en el país, normalmente es una sociedad anónima, pero no se permitía que operaran por vía de sucursales. Las sucursales son simplemente representaciones de un banco extranjero sin que tengan una figura societaria plenamente constituida en el país. Ya esta reforma le permite a un banco extranjero operar con una sucursal, ya no solo con una subsidiaria. Básicamente, el contenido fundamental de esta reforma es que se le permite hacer eso a los bancos, pero se les exige que cumplan esencialmente con todo lo mismo que tienen que cumplir los bancos extranjeros que operan por medios subsidiarios. O sea, que al final, en términos de las obligaciones, las responsabilidades regulatorias que tiene que mantener en el territorio costarricense un banco extranjero, tendría que ser exactamente iguales, sea que opere con una subsidiaria o que opere por medio de una sucursal. Pero le da mayor flexibilidad, entonces, a la forma de operar a los bancos extranjeros. Esto, digamos, era una de las recomendaciones de la OCDE para abrir la competencia en el mercado financiero doméstico a mayor participación de bancos extranjeros, darle más flexibilidad al ingreso de banca extranjera a nuestro país. Otra reforma importante mencionaba es una que introduce una serie de modificaciones a la ley reguladora del mercado de valores, que entre otras fortalece el régimen de intercambio de información entre reguladores en Costa Rica, es decir, por ejemplo, entre las diferentes superintendencias, los diferentes supervisores y reguladores, pero también, y muy importante esto, el intercambio de información más allá de nuestras fronteras. Es decir, que si, por ejemplo, la SUGEF o la SUGEVAL, la superintendencia de entidades financieras o la superintendencia de valores, cualquiera de las otras superintendencias, necesita recabar información sobre actividades fuera de nuestro territorio, puede hacerlo y esta ley fortalece la capacidad de hacer requisitos de solicitudes de intercambio de información dentro y fuera de nuestro país. Y también, por supuesto, viene con obligaciones recíprocas de atender solicitudes de información por parte de reguladores o supervisores externos. Otra parte de esa reforma es que cambia el régimen de financiamiento de los entes de supervisión y regulación del sistema financiero costarricense. Hasta hoy, el financiamiento de las entidades de regulación y supervisión corre 80% a cargo del Banco Central y 20% a cargo de las entidades reguladas, salvo en el caso de la SUGEF, de la superintendencia de seguros, en cuyo caso el Banco Central financia el 100% de su operación. La idea de esta reforma que se introdujo en el año 2019 fue que se hiciera un aporte por parte de los entes regulados del 50% y llegar ahí en una forma gradual. Entonces, año con año se va a ir aumentando el porcentaje de contribución de los entes regulados hasta llegar a que contribuyan el 50%. En el caso de SUGEF, como mencionaba, que empezaba de cero, se va a empezar el aumento antes que para los demás, cuando se pegue a los demás que están en 20%, ya todos van a seguir subiendo juntos, 30%, 40% y después hasta llegar a 50% de la contribución de su presupuesto, de sus gastos. Y el otro 50% quedaría en cabeza del Banco Central. Además, se fortalece la defensa legal de los supervisores y reguladores para darles independencia, más independencia en el ejercicio de sus funciones. Esta es otra parte importante de esa tercera reforma que mencionaba. Una cuarta reforma, don Rafael, fundamental fue la reforma al sistema de supervisión para introducir lo que se llama el sistema de supervisión consolidado. Esto es que el supervisor financiero pueda ver no solo por un lado al banco y por otro lado separadamente ver a la aseguradora y por otro lado separadamente ver a la operadora de pensiones y por otro lado separadamente ver a la operadora de fondos de inversión, sino que pueda ver todo el bosque de un grupo financiero. Porque por supuesto se entiende que existen riesgos, exposiciones, cruzadas entre las diferentes entidades que son familia, miembros de un grupo financiero. Y por lo tanto es importante que el supervisor financiero pueda romper esos hilos y ejercer supervisión en una forma consolidada entre los diferentes miembros de un grupo financiero. Y esto no solo en territorio nacional, sino también más allá de nuestras fronteras. Entonces la supervisión consolidada le permite a los supervisores y reguladores costarricenses hacer esa labor de romper silos y ver el todo de un grupo financiero en su operación tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Esa era una reforma que el Banco Central venía promoviendo desde el inicio de los 2000 y que el Fondo Monetario Internacional había venido recomendando y se había quedado por ahí estancada en la Asamblea Legislativa sin que nunca se aprobara. Con el impulso que dio el proceso de acceso a la OCDE y un compromiso firme del Poder Ejecutivo y del Banco Central de empujar esta agenda para poder acceder a la OCDE, logramos hacer una reforma financiera sustantiva que introdujo esta reforma de la supervisión consolidada del país, que además apoya otro proceso importante de cambio en la forma en que se hace supervisión en Costa Rica. La supervisión financiera típicamente se hacía viendo si se cumplía con requisitos, la supervisión por cumplimiento. De ahora en adelante la supervisión más y más va a ser lo que llamamos supervisión basada en riesgos, es decir, se va a supervisar cuando se detecten actividades o exposiciones que comporten riesgos importantes para el sistema financiero y poder hacer en supervisión consolidada de un grupo financiero permite enfatizar este aspecto de supervisión basada en riesgos en que quiere ahora basarse la supervisión financiera en Costa Rica. Don Rodrigo, en ese tema de la supervisión consolidada lo dejamos para regresar con él una vez que el canal nos invite a hacerlo para el último segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando ya no sólo los antecedentes legales de ese gran Banco Central de Costa Rica, sino que los detalles jurídicos y financieros de las reformas, llamémosle las reformas OECD o OCTE, como se quiera, que fue un empujón importante donde afortunadamente los diputados se convencieron de que había que hacerlo. Continúe, por favor, don Rodrigo, con el tema de la supervisión consolidada que usted venía bordando. Muchísimas gracias, don Rafael. Y ya básicamente terminaba esa, que era la cuarta reforma. Hablábamos de un conjunto de reformas profundas al sistema financiero que se introducen en el contexto de la agenda de acceso de Costa Rica a la OECD. Esas cinco reformas incorporan una que fortalece la autonomía del Banco Central, otra que autoriza la operación de bancos extranjeros por vía de sucursales en el país, una tercera que reforma el régimen de la ley reguladora al mercado de valores, sobre todo para permitir intercambio de información entre supervisores financieros a lo interno y a lo externo de nuestro país, y que cambia la forma de contribución, de financiamiento de los órganos de regulación y supervisión financiera. Una cuarta que tenía que ver con la introducción del sistema de supervisión consolidada, que era la que terminamos en el último segmento. Y queda una quinta, don Juan Rafael, que es fundamental, y es la reforma que introduce el Fondo de Garantía de Depósitos y moderniza el régimen de resolución bancaria en Costa Rica. Esta es una reforma que le debía el sistema financiero al país desde hace décadas, es decir, o que el país se debía a sí mismo, mejor dicho, porque ciertamente desde hace mucho tiempo se viene discutiendo en Costa Rica de la necesidad de establecer un Fondo de Garantía de Depósitos. ¿En qué consiste un Fondo de Garantía de Depósitos? Bueno, el Fondo de Garantía de Depósitos es una institución que existe en prácticamente todos los países del mundo y que establece una pila de recursos desde la cual se puede financiar, en caso de que haya una quiebra bancaria, el pago de los depósitos del público en esa entidad bancaria. ¿Y por qué esto es importante? Porque la banca moderna, la banca tal cual la conocemos hoy en día, se basa en un sistema de reservas fraccionales, así se le llama, y eso quiere decir que cuando el público deposita sus recursos en un banco, el banco toma una parte que la tiene que mantener en reservas, en el banco central, pero el resto lo presta. De manera que en cada momento del tiempo un banco no es capaz de hacerle frente a una retirada del 100% de los depósitos. De todas formas eso rara vez ocurre, los depositantes no tienen que estar sacando los depósitos todos simultáneamente. Algunos vendrán a sacar sus recursos en algún momento, otros vendrán a depositar más recursos, pero en el curso normal de los acontecimientos no se da que los depositantes vengan a sacar todos simultáneamente los recursos. Pero sí se puede dar eso en una situación de pánico. Y una situación de pánico puede ser que la gente llegue en masa a tratar de retirar sus depósitos, y eso puede poner en una situación de crisis de liquidez a una entidad bancaria que no tendría, porque ha prestado sus recursos en préstamos de largo plazo, la capacidad de convertir rápidamente en efectivos sus activos para poderle hacer frente al retiro de depósitos. Entonces, para reducir el riesgo de que un banco no pueda hacerle frente a los depósitos, perdón, a repagar los depósitos ante una situación de quiebra, se crean los fondos de garantía de depósitos. Pero la creación de un fondo de garantía de depósitos tiene una utilidad adicional. Y es que el mero hecho de saber que se cuenta con un respaldo a los depósitos que yo como ciudadano tengo en un banco, eso reduce la probabilidad de que yo tenga pánico en una situación, digamos, de inestabilidad financiera y que yo corra a tratar de sacar los depósitos, porque yo sé que en última instancia hay un fondo ahí que me va a garantizar el pago de mis depósitos. Entonces, ya yo no tengo que irme a acodear haciendo fila en un banco para recrear los depósitos en carrera. Entonces, la mera existencia de un fondo de garantía de depósitos reduce la probabilidad de que se dé una crisis bancaria. Me explico, don Juan Rafael, y esto es fundamental. Esto es una reforma que en Costa Rica realmente se debió haber hecho hace mucho tiempo y afortunadamente el país logró aprobar en febrero del 2020, fue la última ley en el proceso de aprobación de proyectos de ley, en la agenda de acceso a la OCDE. Es muy importante esta reforma porque además moderniza el régimen de resolución bancaria, facilita el poder resolver o liquidar entidades bancarias o entidades intermediarias financieras que entran en problemas de solvencia. En conjunto, don Juan Rafael, estas cinco reformas a las que ahora me refiero son una verdadera reforma profunda al sistema financiero costarricense y como decía, no se daba algo de esa magnitud, de esa profundidad, desde la reforma a la ley orgánica del Banco Central de 1995 y la introducción de la ley reguladora al mercado de valores de 1997. De manera que esto constituye realmente una profunda reforma al sistema financiero nacional que en su conjunto también ayuda a fortalecer lo que se llama la red de seguridad financiera. Es decir, todos los mecanismos institucionales y legales que se crean para asegurar los ahorros del público, para que no ponen en riesgo los ahorros del público. ¿Y en qué consiste una red de seguridad financiera? Consiste en varias líneas de defensa. La primera es una buena supervisión, es un buen mecanismo de supervisión y eso se está fortaleciendo también en este conjunto de leyes, incluyendo, por supuesto, el fortalecimiento de intercambio de información, pero también la introducción de la supervisión consolidada. También se apoya en el mecanismo de prestamista de última instancia del Banco Central que le da liquidez en situaciones de emergencia a entidades financieras, intermediarios financieros que se mantengan solventes, pero que tengan situaciones de problemas de liquidez temporal. Esto también se ha venido fortaleciendo, pero no requería la reforma legal, lo hemos venido haciendo por vía administrativa en el Banco Central, fortalecimos el mecanismo de prestamista de última instancia. En tercer lugar, como parte de los cuatro pilares de la red de seguridad financiera, está el mecanismo de resolución bancaria y en cuarto y último lugar, el fondo de garantía de depósitos. Todo este mecanismo se ha fortalecido y en algunos casos se ha aumentado significativamente con estas reformas que se introdujeron entre 2018 y 2020 de cara al proceso de acceso a la orden humana. Una verdadera reforma, casi me atrevería a decir una verdadera revolución en nuestro ordenamiento jurídico financiero en Costa Rica, del que debemos como país y como costarricenses sentirnos profundamente orgullosos. Don Rodrigo, nos queda como minuto y medio para concluir. Hay dos temas que quería plantearle. Uno es, algunas de estas leyes y a veces en la letra menuda se aclaran las cosas, había de instrumentarse y esa instrumentación es un tema. Y después ahí queda un tema de lo que no se aprobó. Fue una maravilla todo lo que se aprobó y nos queda un poquitito más de un minuto. Muchas gracias, don Rafael. En efecto, una parte importante de la implementación práctica de estas nuevas leyes es su reglamentación. Ya muchas están reglamentadas, algunas van a tomar más tiempo, pero ciertamente una fundamental era la introducción de este Fondo de Garantía de Depósitos que requería dos reglamentos distintos. Uno emitido por el Banco Central para la operación del Fondo de Garantía de Depósitos y otro emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Ambos ya fueron emitidos y justamente en este mes de octubre empezamos a recibir contribuciones en el Fondo de Garantía de Depósitos, de manera que es un momento histórico de celebración de la implementación de esta gran reforma. Otras de las leyes ya también han sido reglamentadas y la de supervisión consolidada, esa va a tomar un poco más de tiempo, pero ciertamente están en proceso de implementación todas ellas, don Juan Rafael. Lo que nos queda ya no son retos del país ante la OCDE, sino los retos que nosotros mismos como país deberíamos plantearnos en términos de reforma al sistema financiero y que tienen que ver con mejorar la competencia en el sistema financiero, nivelar la cancha de competencia entre bancos públicos, bancos privados, cooperativas y otras entidades de intermediación financiera en términos de las condiciones y los requisitos de regulación y supervisión que se les imponen a los, y las cargas tributarias que se les imponen a las diferentes entidades. Creo que eso es un reto importante a futuro, que tendremos que seguir acometiendo. Eso es siempre una tarea en progreso, ¿no es cierto? Muchas gracias, don Rodrigo. Y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y a usted le agradecemos y le deseamos que siga teniendo todos esos éxitos que ha tenido en estos importantes años en que usted ha estado conduciendo la nave del Banco Central. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias, don Juan Rafael. Un placer y un verdadero honor compartir con ustedes en este programa. Muchísimas gracias.